El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Instituto Hipólito Unanue. En solo tres años, sea un profesional técnico en enfermería, laboratorio clínico y farmacia. Matrículas abiertas. Inicio de clases, dieciséis de marzo. La Municipalidad Provincial de San Martín presentó esta mañana la programación Carnaval Tarapotino 2020, que va del 2 al 25 de febrero. La inversión municipal asciende a treinta mil novecientos treinta soles. Son cinco cabezones pasantes por primera vez. Se presentarán motivos vinculados con los mitos y leyendas. Esta mañana multaron a dos conductores de motocar con cuatrocientos cuarenta soles cada uno por lavar sus vehículos en el río Cumbasa. Municipalidad de Morales radicalizó sanciones a conductores de trimóviles, motocicletas y unidades mayores. Cerro se desprende y bloquea por algunas horas carretera Tarapoto-Yurimaguas, a pocos metros del mirador Awashiaku. Constante lluvia en los últimos días han provocado debilitamiento en la zona. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Instituto Hipólito Unanue. En solo tres años, sea un profesional técnico en enfermería, laboratorio clínico y farmacia. Matrículas abiertas. Inicio de clases, dieciséis de marzo.